La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche, Lara, Cepa, Carnestacuarembó, Zenfer, Flores y Martínez, Sonido, Emanuel. Buenas noches de la audiencia, vamos con la información policial de la jornada. Bueno, como venimos de hace unos cuantos días, seguimos con la famosa persecución que sucediera en la noche del pasado 30 de agosto. Que arrancó en Gregorio Zanabria y Simón del Pino, terminó en Juana Oriol y Monseñor Vera, en la que se detuvo a 3 personas, 19, 20 y 20 años, se incautaron 4 armas de fuego, municiones, algunos teléfonos celulares, en fin. Esta operación determinó que se hiciera el 31, un allanamiento en una vivienda en 17 metros casi Domingo Alor, donde se incautaron más celulares y se detuvo un joven de 20 años, posteriormente en una vivienda en Manuel Meléndez, también se hizo una inspección ocular, se incautaron celulares, balanza un cargador de Glock con 17 balas vivas, 9 milímetros, ¿no? y se detuvo a un adolescente de 17 años. De las 4 armas que decimos que se incautaron en el auto, se indica que en ese auto iban 5 personas y que finalmente se detuvo únicamente a 3. Una de las armas de fuego que estaba dentro del vehículo y que fue incautada había sido el arma homicida contra Alex Giovanni Carballo Cuña, el hombre que fuera ultimado en la noche del 28 de agosto con disparos de arma de fuego frente a su vivienda en Villasoña, en calle Hermanos Artigas, por allí. Otra de las armas incautadas dentro del vehículo Golf, que fugó y que finalmente fue detenido, había participado en varios tiroteos a viviendas, recuerdan ustedes, las balaceras a viviendas en Barrio Mandubí, en Barrio La Colina, en más de una oportunidad, en Villasoña y en algunos otros lugares. O sea que estas dos armas son parte de la prueba con la que cuenta la Fiscalía para las formalizaciones que se dieron, recordemos que se formalizó al adolescente de 17 por una infracción grave en la ley penal, un delicto de tráfico interno de arma de fuego, en modalidad de depósito, medida socioeducativa no privativa de libertad, en régimen de libertad de prueba por 6 meses, se determinó para este joven que debe fijar domicilio, presentarse una vez por semana, y bueno, lo de siempre, no hacer tareas comunitarias. Posteriormente, se formalizó a las tres personas que fueron detenidas, que iban dentro del auto, 19, 20 y 20 años, Mario Metedeiro Teixeira, Gregory Docanto Oliveira y Kevin Coco Carballo. Para ellos tres, un delito de recetación agravado por tratarse de arma ajustada a funcionarios del Ministerio del Interior, un delito de tráfico internacional de arma de fuego, un delito de atentado especialmente agravado, un delito de asociación para delinquir, un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa, todo en régimen de reiteración real, exceptuando la asociación para delinquir, que concurre fuera de la reiteración. Para estas tres personas, se determinó 180 días de prisión preventiva. Uno de las personas, Mario Metedeiro Teixeira, dijo que en Cerro Carancho sentía que había riesgo de vida, por lo que los 180 días lo cumplirán alguna otra dependencia. En la tarde de hoy, se formalizó a otro masculino de 20, el que había sido detenido en calle Domingo Alor. A este joven le tocó asociación para delinquir, coautoría de rapiña y tráfico interno de arma de fuego. Se comprobó que el jefe de la organización, que está radicado en Brasil, se comunica permanentemente con este grupo de personas que acabamos de mencionar. O sea, los cuatro formalizados con asociación para delinquir son, digamos que, los capitanes de la organización osmanos en nuestro medio. Recordemos que hay varios capitanes que marcharon en los últimos tiempos, pero como decimos siempre, esta organización es una hidra, le cortan una cabeza y le crecen tres. Veremos si estos golpes son golpes de importancia para la organización, para desestructurarla de una buena vez, o si habrá que seguir batallando, como lo ha hecho hasta ahora la jefatura de Rivera y el personal de las diferentes dependencias que han tenido que encarar con este tema. Vamos con otros asuntos. Se detuvo un brasileño requerido que estaba fugado el Santana de Libramento y que estaba requerido en Cerro Largo. El mismo circulaba en un vehículo Fiat Siena con una mujer de 41 años que también estaba requerida en Cerro Largo. Este hombre, fugado de la cárcel de Cerro Largo, perdón, fugado de la cárcel de Libramento y que estaba requerido en Cerro Largo, pasó por sede judicial, se inspeccionó el vehículo, el chasis estaba adulterado, la documentación que presentó este hombre también no era original. Un delito de negociación de estupefacientes, un delito de receptación y un delito de uso de documento público falso. Se le tipificó al hombre de 41. A la mujer de 41 se le envió a Cerro Largo para ser indagada por ser parte de una organización que realizaba estafas. Hace unos días se formalizó a algunos de ese mismo grupo delictivo. Seguramente mañana tendremos más detalles respecto a estos hechos. La dirección de investigaciones concurrió al CPI Líbano, perdón, allí es lo del Siena. En la noche de ayer, personal de la Inspección General Municipal realizó un control en un taxi brasileño en calle Tomás Berreta sobre la línea de Visoria. Detuvo a dos brasileños de 20 y 23 años cargaban 21 gramos de cocaína. Esto está por resolverse a esta hora. Otro hecho, la unidad de patrullaje de Zona 1 concurrió al Cerro del Estado, a calle Las Flores. Ahí detuvo un hombre de 38 años denunciado en junio del año pasado por hechos de violencia doméstica. Cumplía medidas cautelares y usaba tovillera, incumplió las cautelares y rompió y tiró la tovillera, por lo que seguramente en las próximas horas también será formalizado. Un hombre anoche circulaba en Brasil y Dambor y Arena, Rivera Chico, fue agredido con un machete por otro que sin mediar palabras pasó cerca y lo agredió. De una vivienda en calle Víctor Aedro en Cacqueiro robaron un motor Mercedes Ben 220, un motor Combi 1600, un motor Ford del Rey, un motor de heladera, otro de freezer, dos bicicletas de niños, ropa varias, cinco metros de cable bajo plástico y 300 metros de cable de dos milímetros. Vivienda en Julio Herrera y Ove, Rivera Chico, robaron seis mil pesos, dos cargadores de iPhone y joyas varias. De una camioneta estacionada en el patio de una vivienda en Juana de Ibarburú, Rivera Chico, manotearon un teléfono celular. De frente de una vivienda en calle Encina, barrio Máximo Javier, hurtaron siete metros de cable de UTE. Una moto, una pareja circulaba en moto en la mañana de ayer, Monseñor Bir y Fernando Segarra colisionaron con un auto. La mujer resultó con politrauma y ejince el tobillo izquierdo, el acompañante con politraumatismos moderados. Un milagro ocurrió en la tarde de hoy en Santana de Libramento en lo que respecta a accidentes de tránsito. Un auto estaba en la avenida en la calle Doctor Fialio de en el local de Zulfragmos. Hablamos chivorati. Este cargado. Aparentemente se les zafó el freno humano, se lo rompieron los frenos y el camión cargado empezó a arrastrar autos y a llevarse los puestos. Fueron tres, cuatro vehículos los que se llevó y realmente no fue un desastre mayor porque la Santa Provedencia estuvo presente porque si no podría haber terminado realmente en un drama sin tamaño dado lo riesgoso de la situación de este accidente de tránsito que ustedes están viendo se produjo en la tarde de hoy en nuestra vecina ciudad Santana de Libramento. En materia policial a esta altura de la jornada es todo nos reencontramos mañana en la edición mediodía tengan todos muy buenas noches.